¿Qué es la radiografía digital? La radiografía digital es un tipo de imagen de rayos X en la que las imágenes se transponen digitalmente a computadoras u otros dispositivos en lugar de desarrollarse en una película. En lugar de usar radiación electromagnética y procesamiento químico para grabar una radiografía en una película, las versiones digitales usan sensores digitales para grabar imágenes en un dispositivo de captura de imágenes, que luego crea un archivo de imagen digital. Este archivo puede ser utilizado por los miembros del personal médico, y el archivo puede adjuntarse a las notas médicas de un paciente para futuras referencias. Puede imprimirse en papel o en material deslizante, por lo que se puede utilizar de la misma manera que cualquier radiografía estándar, pero sin tanto riesgo y generalmente a un costo general más bajo. Los gastos iniciales con un sistema digital pueden ser inmensos, pero con el tiempo generalmente se pagan por sí mismos. Este tipo de dispositivos de imágenes se ven con más frecuencia en hospitales, consultorios médicos especializados y consultorios dentales. Las imágenes dentales requieren un proceso ligeramente diferente, pero la tecnología y el concepto básico son los mismos. La radiación electromagnética se ha utilizado en la profesión médica, para imágenes y diagnósticos durante muchos años. La tecnología de radiación X, conocida más simplemente como tecnología de rayos X, permite capturar imágenes precisas de la composición interna de una persona, animal o cosa. Un generador utiliza una luz electromagnética fuerte combinada con un detector, la mayoría de las cosas, incluidos los humanos, absorberán naturalmente parte de la luz, que es lo que permite al detector trazar imágenes y ubicaciones específicas. La mayoría de los primeros rayos X dependían de las películas fotográficas para capturar las imágenes y hacerlas legibles. Los detectores digitales omiten este paso, en lugar de utilizar la luz que se transmite a través de los objetos sobre la película, permite el escaneo digital y la interpretación de imágenes. En términos de radiación, los dos son casi iguales al principio, aunque las versiones digitales suelen tener un tiempo de exposición más corto y, como tal, tienden a ser más eficientes. Por lo general, hay dos tipos de radiografía digital. El primero, conocido como radiografía digital indirecta, involucra detectores de panel plano de silicio amorfo, así, y funciona al convertir las imágenes de rayos X en luz y canalizar la imagen a través de una capa de fotodiodo de silicio amorfo, que la convierte en una señal digital. Los transistores de película delgada, TFT, luego leen esta salida digital y se convierten en un archivo de datos que el técnico de rayos X puede ver. El técnico verifica que la radiografía sea de alta calidad y muestre claramente la parte del cuerpo deseada, luego la envía electrónicamente a un radiólogo para su interpretación. Esta es la forma más común y se usa para la mayoría de las imágenes médicas. El segundo tipo es la radiografía digital directa e involucra detectores de panel plano de silicio amorfo, AC. Esto utiliza un electrodo de alto voltaje para acelerar los fotones de rayos X a través de una capa de silicio, y luego se registra el patrón. Esto crea un archivo de imagen que se envía directamente al técnico y al radiólogo. La radiografía dental digital requiere un proceso ligeramente diferente. Las imágenes intraorales se toman al pedirle al paciente que muerda un sensor de rayos X que se coloca dentro de la boca. Hay mucho menos radiación involucrada en las exploraciones digitales que en la radiación electromagnética basada en película, por lo que generalmente es lo suficientemente seguro como para tomar numerosos rayos X y ver todos los dientes desde múltiples ángulos. Esto es útil para detectar caries o problemas dentales que pueden pasarse por alto fácilmente durante un chequeo clínico. Las imágenes extraorales se crean colocando el sensor fuera de la boca, en la parte frontal de la cabeza. Este tipo de imagen generalmente muestra todos los dientes desde la punta hasta la raíz, y es útil para identificar fracturas o problemas con la mandíbula. Es menos efectivo para detectar caries o pérdida de hueso.